Puede que no sea Romeo, pero a mi Juli... Kazoo marca territorio sobre Nodal para Ángel Aguilar. La amistad entre Nodal y Ángela se ha convertido en un tema bastante controvertido, dándole que hablar inclusive a día de hoy en el mundo del espectáculo. Como sabemos, hace apenas un par de días, ambos artistas mexicanos fueron tendencia debido a que, después de varios años de conocerse y haber colaborado con Dime Como Quieres, finalmente pudieron cantar el tema en vivo por primera vez. Durante su presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira Forajidos Tour, Nodal invitó a la joven cantante al escenario para cantar su famoso éxito. Esta histórica presentación no solo impactó a los presentes, ya que Ángela se vio sumamente emocionada de tal punto de publicar un emotivo mensaje dedicado al cantante de, de los besos que te di. Que lindo presenciar tu felicidad y tus logros, después de 3 años, lo logramos, gracias. Fue el mensaje corto que dejaría Ángela, sino que Nodal respondió ante sus palabras, Te quiero Ángela, muchísimas gracias por hacer más increíble esa noche inolvidable, es un honor compartir escenario contigo. Las muestras de cariños de ambos artistas claramente no pasaron desapercibidas para Kazoo, y es que la nena trampa comentó en aquel mismo post varios emojis de corazón negro, siendo que para muchos esto fue mención de que marcaba territorio, recordándole a Ángela Aguilar que ella es la futura madre de su hijo. No obstante, y antes de que se haga más embrollo el asunto, la verdad es que todo esto simplemente es un enorme malentendido, ya que para empezar, aquellos emojis de corazón negro no significan marcar territorio, ni mucho menos Kazoo está enemistada con Ángela, al contrario, ambas son grandes amigas, a tal punto que incluso, la hija de Pepe Aguilar se considera ya la tía del pequeño que va a nacer, bueno, más bien princesita, pues como sabemos el cantante se le fue de lengua, destacando así que espera una linda niña junto a Kazoo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.